Las autoridades lanzaron una advertencia sobre casos de intentos de secuestro de menores, como este captado en video, que muestra a una niña de 13 años en Florida, corriendo para escapar de un hombre que quería raptarla, o este en el que una menor en Connecticut saltó del vehículo del secuestrador. La policía en Arizona reveló que una menor de 10 años se salvó de ser secuestrada gracias al uso de un código secreto acordado con su madre. Mi hija me llamó llorando, diciendo que un hombre trató de secuestrarla. La madre dice que su hija iba caminando y un hombre se le acercó. Él le dijo que su hermano mayor se accidentó y que ella tenía que irse con él. La madre le había dicho a sus hijos que en caso de emergencia, si alguien los buscaba en su nombre, la persona tenía que darles el código. Cuando tú le dices a tus hijos, si alguien viene a recogerlo y dice que yo estoy en el hospital o que estoy en enfermo o que está en la prisión, entonces, y te vienen a recoger de mi parte, tú le vas a preguntar cuál es la palabra clave. La niña le preguntó al desconocido la palabra clave acordada con su mamá. El hombre, sin saber de qué le hablaba, huyó. Es una técnica que recomienda este investigador privado que trabaja con una organización que se dedica a buscar menores desaparecidos. Él dice que no solo ayuda a evitar secuestros. Yo tengo casos en los cuales la familia llegó, por sugerencia mía, llegó a un consenso de tener un código, que era un código entre ellos. Yo nunca lo supe. Dice que un día, uno de los menores de esa familia llamó a la mamá mientras estaba en una fiesta y le mencionó el código. La madre corrió a recoger a su hijo. Había armas de fuego en la casa, había droga y había amenazas entre los adultos de la casa. Según las estadísticas de las autoridades, el año pasado, 5271 menores fueron raptados en los Estados Unidos. En el 85% de los casos, los menores aparecieron y en el 15% de los casos, no hubo un final feliz. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.